¡Ábrete, Lía! Bueno, vamos con el hilo que siempre me probé, Analia Vivas. Muy bien. Que dice lo siguiente, disfruta... Ah, te encuentras con tu yo de 18 años y solo puedes decirle tres palabras. Sí. ¿Qué le dirías? Sí. Disfruta a Cristina. Sí, esta lo politizó, pero bueno, los otros no son politizados. Está bien, está bien. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Sí. Tres palabritas. ¿Crees que arranqué yo? Sí. ¿Así lo pensás? Sí. Mis tres palabras son, cómele la boca. Porque yo recuerdo ahora, pensando, en un momento en chocolate, nosotros íbamos a bailar chocolate muchas veces, le di un beso a una compañera de Ezequiel Testi. Ezequiel Testi era un compañero de rugby, el capitán del equipo de rugby, que iba al Santa Hilda, tenía una compañera, y yo le di un beso a esa chica. Y era una chica muy fea, recuerdo yo ahora. Era fea, no era linda. Pasado el tiempo, hoy en día, no me arrepiento. No es que digo, ¿por qué hice eso? Pero entonces le comiste la boca. Sí. ¿Qué le vas a decir? Comerle la boca, ya la comiste. Comerle la boca a todo, a todo. Lo que pase por adelante después. No te vas a arrepentir de haberle comido la boca a quien sea después. No te pongas en fino. No. A lo mejor te vas a arrepentir si no le comiste la boca, pero no si le comiste la boca y no estuvo tan bueno, o si no era linda, o si te llama al aliento, o lo que sea. Por ahí ella pensó lo mismo de vos. Seguramente. Porque de última, después lo recordás y te reís. Está bien. Pero hacelo, no es que no lo hagas. Sí, para no quedarte con ninguna duda. Por ejemplo, en un boliche que era Maybe, que después cambió de nombre, una vez fuimos a bailar y una chica también muy fea, mucho más grande que yo, yo tenía 20 años más o menos, y ella debía tener 40, bailando así, tipo cachita, oye, me cachita, me manoteó el sogan, así, track. Oh. Y yo no hice nada, porque no me gustaba. Y ahora digo, pero cómele la boca. ¿Qué te importa si es una señora de 47 años y vos tenés 20? Claro, pero aparte todo servido para que te enseñe cosas, ¿no? Sí. Bueno, interesante eso. Yo también me ubico en mis 18. Más o menos, sí. Entonces pongo, digo, guarda la ola. Uy, no, sí, sí. Que es un, ya hemos contado, en Pinamar. No la barrenes. Claro, no te tires de cabeza, pero es guarda la ola. Muy bien, está muy bien. Que me tiré de cabeza y la ola se retiró. Sí. Y yo caí con la frente, pego ahí fuerte contra la arena, raspa y me deja una frutilla y me duró todo el mes. Sí, un tercer ojo, pero no era de sabiduría. Tercer ojo. Era de ignorancia. Me acuerdo, me lo tapaba con una gorra. Con una gorra, sí. Y entonces esas tres palabras, ¿no? Sí. Pero encima, pará, vos te tirás muy en lo bajito. Sí. Tal vez porque eras muy profesional de eso y dijiste, bueno, lo puedo hacer acá. Fue una confianza bárbara. Pero nunca imaginé que se retiraban las olas. Que van y vienen. Pero cuando se fue, me dejó en pelota. Te dejó, te dejó a gamba esa ola también. Sí. Y aparte no perdona la arena, ¿no? No, no. A frutilla, todo lo querrán. Un rayador. Exactamente. Bueno, 11, 40, 41, 96, 60. Tres palabritas. Tres palabras. Y también, esto, el hilo. Sí. Dice, será muy divertido. Sí. Dice esta chica y deja todo medio abierto. Sí, pero evidentemente es como muy fiestera. Ah. Ha hecho muchas cosas esta chica. Claro. Es más parecido a mí. No te vas a arrepentir. Hacelo. Igual yo lo que haría más que nada es aprovechar eso para advertir, ¿no? Para mejorar algo. Sí, obvio. O quizás ella no se lanzó porque pensó que iba a ser divertido. O sea. O a lo mejor hizo tantas cosas que ella está. Claro. Entré en todas. Obvio. A ver, otra. Intensa. Ah. Yo si me encontraría con mi propio yo de 18 años, le diría, sacala antes, pelotudo. Ah. Hoy el sacala antes se llama Micaela. Tiene 8 años. Así que sacala antes, pelotudo. Oh. Qué fuerte. Sí, sí. Salud para Micaela que está escuchando. Mejor es usar un condón porque sacala antes. Pero a él no le gusta porque la apreta. También te la jugás. Pero la apreta y le molesta a él. Y a él no le gusta. Y seguro que no le gusta. Si no, estás jugando con fuego. No comas tanto. Son tres palabras. Y después dice, en realidad necesito ir cuando tenía 10 años. Decirme, decirle a tu papá que no preste la colección de los Beatles. ¿Viste cómo te queda algo así? ¿Dónde está esto? ¿Qué hicieron mis viejos? Esa joya, ¿no? Claro. Yo también, más o menos en esa, a los 10 años. No, un poquito más grande. Le regalé a un amigo un videojuego que tenía. Que ahora lo quiero. Un Donkey Kong. Ah, un videojuego, claro, que todavía podría. Que estaba medio roto. Un medio roto y era medio geniecillo de la computación. Y le dije que lo arreglo. Hoy en día lo querría tener. Qué error fatal. Y sí. A ver, ¿otro? Si me encuentro con el Z de los 18 años, le diría, ojo la noche. Yo fui un vicioso de la noche. Y nada, deliraba mucha guita, mucha guita. Cuando te digo mucha guita, o sea, guita que hoy me pongo a pensar. Y con esa guita me podría haber hecho una gran vida. Y nada, la deliraba toda noche, mujeres. Te las nifás. En todo lo que nos daba el dealer. Y nada, hoy tengo 41 y estoy como arrancando de cero. Oh, arrancando. Me veo como a los 18 años y me vería, ojo la noche. Está bueno que paraste la pelotita, ¿no? Sí, obvio, porque no tiene más plata. Claro. El dealer, ¿sabés que no fía? Eso está mal. No te drogues. Lo mismo. Un tomazo. En sintonía. En general, ¿no? Sí. Y bueno, lo que pasa es que él ya con el diario del lunes sabe qué pasó. Está bien. No tiene dientes ese. Es una chica, ¿no? A ver. No sé. ¿Y este? Hola, Panza. Hola, Milly. ¿Cómo te va? Mono de Córdoba. Bonito. Yo me encuentro con mi yo de los 18 años y le digo, No duermas, checuleo. Checuleo es un sol. Bueno. Palar. No duermas. No duermas. O sea, puede ser con una chica, no duermas literalmente. No duermas más, porque hizo la cuenta y dice, son ocho horas por día. Me entiendo, soy un estúpido. ¿Para qué estoy durmiendo? La cantidad de tiempo que estoy perdiendo. No se me ocurrió no dormir. Igual es cierto que a los 18 uno se pasa de rosca y como uno cree que tiene todo por delante y lo tiene, le metes 14 horas y decís, ¿qué me importa? Tengo 18. Lo que pasa es que también ahí comiste como un león. Todo es mucho. Claro, todo está pasado de rosca. Claro. Bien bonito, nos hizo pensar. A ver otro. Bien mono. Por favor, estudiá. Está bien. Acá, acá, acá. Que esta persona evidentemente hoy en día tiene un trabajo paupérrimo. Claro. Y dice, ¿por qué te pensaste que con tu cabeza nada más ibas a poder? Pusiste ese almacén que cerró a los dos días. Y termina poniendo JSK. ¿Qué significa eso cuando ponen así? Que sería una risa medio... Bueno, va a explicar acá. Es una risa. El Millennial. Ah, es una risa. Encima es una risa flogger de esa época. Ajá, jujía. ¿Por qué flogger? Y porque en ese momento se empezó con el... Claro. Sé por qué. Una risa medio tonta, ¿no? Exacto. Con capacidades especiales. Bueno, a ver otro. Hola, Peláez. Primeramente, gracias por la compañía que me hicieron en toda la pandemia. De verdad. Gracias a ti. De verdad. Gracias a los dos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Y si me encuentro con mi yo de 18 años, se le diría... Uh, que guarde los muñequitos de los caballeros zodíaco y los de Rambo que valen un huevo ahora. Hacé lo que quieras. No. No, son tres palabras. Guardá los muñequitos. Rambo, caballero zodíaco. Y uno más. Rambo, caballero zodíaco. Rambo, zodíaco, guardá. Porque si no, no me entenderán. Nada, ¿entendés? ¿Qué tal vez le van a decir eso? Sí, 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 lo estoy jugando. Qué difícil. Pero lo leí. No, no, no respetó nada. Arrancá terapia ahora. Ah, está bueno como diciendo... Porque uno a los 18 ya tiene kilómetros fuertes. ¿Por qué seguir acumulando? ¿Vamos deshocinando los que tengo hasta los 18? No, obvio. Porque ahí están los kilómetros más importantes. Porque, no, pero a lo mejor arrancó a los 36. Claro. Y ya estaba todo muy... Muy dañado. Enquistado. Sobre todo hay cosas que te pasan a los 7, 6, 5, 4 que no registrás y están ahí. Sí, claro. Están metidos, ¿no? Bueno, bien leo las Raldes. Bien leo. A ver, otro. Hola, peladitos. Yo le diría, tatuate todo ahora. No te va a costar conseguir laburo, como me decía mi vieja, ni me va a perjudicar en nada. Y nada, hoy con 33 años estoy gastando un montón de ita en tatuajes. Por culpa de eso. Antes estaban baratísimos. Abrazo, los quiero. Excelente, amigo. El tema, cómo está aumentando el tatuaje hoy en día. El índice tatuaje. No, y aparte ahora quiere recuperar tiempo perdido y está metiendo tatuaje al otro lado. Sí. Si lo haces en cuotas. También es cierto que en una época, a lo mejor, parecía que con tatuajes no te contrataban. Yo creo que hoy en día podés trabajar en un banco y tener un tatuaje en la jeta. Igual en general, el que se hace un tatuaje de 17, 18 años, después no gusta de su tatuaje más grande. No, pero... ¿Qué es esta verga, me dice? Pero lo tapás con otros. Sí, puede ser, puede ser. A ver, ¿otro? Corre, perra, corre. Corre, perra. Es una chica, se dice a esa. Corre, perra. Explícamelo. Ah, ¿qué le habrá pasado? Corre. Para mí tiene... Nosotros tenemos el hermano del gallo. Sí. Tenía una perra que era un cerdo de gordo, ¿te acordás? Ah, y le dice... Ese perro batata que tenía, que llegó a un nivel de obesidad, que no se podía mover. Pero ahí se lo está diciendo a ella misma. No sé. No sé. Pero bueno, está bien, puede ser. Otra puede ser que la fueron a afanar y ella en ese momento dijo, ¿y si corro? Corre, y no corrió. Claro. Y la dejaron en pelotas. Tal vez es muy indecisa en todo. Ah, ahí está. Siempre es mejor, por ejemplo, yo estoy yendo mucho en tren los fines de semana a la casa de mi vieja. Sí. Cuando llegás y ponerle son I-35 y el tren sale I-36 y no sabés si llegás, es mejor correr y perderlo que no correrlo y a lo mejor después y si llegaba a lo mejor. Y aparte cuando lo ves decís, no. Y decís, hubiera llegado. Claro, claro. Es preferible intentarlo y fracasar. Y dormís tranquilo, decís, ese tren yo lo corré. Por lo menos lo intenté. Yo lo corré. Sí. Hola, chicos. ¿Sabés qué me diría? Tengo 41 años ahora y si pudiese hablarle a mí yo de los 18, le diría, no sos gorda. Porque eso me traumó la cabeza durante años y durante décadas. Y nada más lejano que identificarnos con este cuerpo, con este traje, ya que lo que somos en realidad está adentro de todo esto y es eterno. Así que bueno, un beso a ustedes. Beso. Muy bien. Mirá la disemana. Se auto inyectó confianza. Nos cayó la boca y dicen, deje de hablar, boludez. Vos que te tiraste al agua y no sé qué. Claro, claro. Yo que me pigacearon en ese boliche. Claro. Amazon, Tesla, cripto. Uh, muy buena esta. Este, claro. Este tío 3. Sí, este fenicio. Igual Tesla que... Invertí en Tesla. No sé, a lo mejor se puede. Podés tener... Sí, 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 sí. Claro, apenas escuchás que hablan de Amazon, meté. No, claro. Porque en el momento a lo mejor tenés 18 años y dicen, Tesla, no entiendo nada. Claro. Pero después, ah, era esto. Ah, claro. A ver otro. Sí. Hola, peladas. Gracias por estos años de compañía. Gracias a vos. Bueno, yo diría que, si me encuentro a mis 18 años, le diría, compra dólares, obvio, la clásica, y con esa plata estudia música. No, no. Ningún gerente muere feliz. Es así. El negro, Durkis, a gracia. Pero, negro, son tres palabras. Que se quede con comprar dólares. Está bien, pero comprar dólares igual. Comprar muchos dólares. Es algo que en esa época se hacía. No, pero viste que hay épocas en donde decís, ah, bueno, ya está, ya se estabilizó. Se calmó todo. Sí. Y al día siguiente te despertaste. Yo me diría eso. Siempre tendría que haber comprado dólares. Comprar dólares siempre. Claro, comprar dólares siempre. Claro. Ya está, apostá a eso. Más que cripto y Amazon. Bueno, vas a encontrarte. A lo mejor, bueno, para la oyente que se llamó a alguien, alguien que a cierta edad, y acá estamos viendo que tiene la banderita... Ah, sí. La banderita gay, le iba a decir yo, pero no es la banderita gay. Ah, es sentarse en el Pinocho. Muy bien. Así se dice. No me acordaba el término científico. Sí, sí, sí. A ver, ¿otra? Tres palabras. Sí. Salí de ahí. Salí de ahí. ¿Cómo no me dije eso? Lo decía. No estaría tan quemado. Toda hora. Y tenía un poco más de neurona. Uf. Concha, su madre. Saludos, peladines. Y bueno. Ya está. No garpó nada aparte, no se ve. No. Porque por ahí, viste, te deja algo. Uh, cómo la... Por lo menos me divertí. Claro, pero no, este... No, la oscuridad que había ahí. Ay, amigo. Este era... ¿Cómo era que había dicho? Esclavos del plato, como había dicho Oriana. Ah, dijo esa, ¿no? En el live. Están todos ahí alrededor del plato. Son esclavos del plato. Qué bueno ser esclavos del plato. Dale, contabilidad, Luciana. Ah, dale. Dale, contabilidad, Luciana. ¿Cómo vas a estudiar contabilidad? Y tienes razón. Nadie en su sano juicio puede estudiar algo así. De números. De números para otro. O sea, es algo que quieras, la gitita. Está bien, pero no sé. Podés ser gitudo siendo contador. Pero es verdad. No es algo que... Nadie nació para ser contador. Sí. Ni para ser abogado, ni para ser policía. Sí. ¿No? Me parece. Igual de esos tres, es peor contador para mí. De todos esos... De todos, cuando yo lo escucho, y digo, uy, este... Sí, 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 sí. Me refiero a Argentina, ¿eh? Vas a estar facturando ahí, digo, trabajando, pagándole a la gente y... En una empresa chiquitita. Sí, es una verga. Ya, ya. Es una verga. Ay, ya. Hola, pelados del amor. Hola. Se lo voy a extrañar, pero con... ¿Con qué? Con fuerza, ¿eh? Con fuerza se lo voy a extrañar. Muchas gracias. Yo a Damián de los 18 le diría... Gracias, viejo. Gracias porque vas a hacer las cosas como... Como bien, ¿eh? Vamos, vamos nomás. Aguante. Obesidad. Gracias, viejo, aguante. Aparece alguien. Le dice, gracias, viejo, vas a hacer las cosas como bien. Aguante. Y se va. No, pero aparece el mío. ¿Qué me habla? No, como no toca nada, ¿eh? Tiene la gran chance de decir algo. Gracias por todo lo que hiciste. Claro. Bueno. Para mí, este que se llamó Damián... No. A ese de los 18 es donde se manda algo. Es donde hace ese gran invento. Ah. Inventa algo. Claro. Lo patenta. Y el futuro viene a agradecerse. Y después está viviendo de eso todavía. Claro, claro. Bueno, uno que no se recrimina nada. Por mandato nada. ¡Uy! ¡Upa! Que lo invito con los viejos, ¿no? Lindo esto, ¿eh? Con los abuelos. Andás a ver. El viejo tenía... Era dentista y él siguió dentista porque tenía todo el consultorio, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije así como diciendo, no está bien que el hijo repita el laburo del padre. Pero a veces es muy fuerte. Nunca jamás. Está bien, pero ponele, hay una fábrica... Pero no sos vos. Pero está la fábrica toda armada. No, ya sé. Está la fábrica de alfajores. Y querés que haga, claro. Sí, sí. Todo esto que tenés, esta casa enorme, el auto que te compré a los 18, todo... Pero llegás a los 76, no fui yo. Pero andá a pegar alfajores, ya dale. Poner dulce de leche en el medio y no rompa los huevos. Pero bueno. Está bien, está bien. Tengo uno. ¿Qué? Es por ahí. A vos te dirías. Te auto decís es por ahí. Sí, porque a los 18 tomaste una decisión acertada. ¿Qué es lo que viste? No, no, es porque como siempre haces algo y después no sabés si está bien. Si vos, ah, es por ahí, listo. Te quedás tranquilo, libre de conciencia. Ah, no te arrepientas. Conciencia e intuición. Para todo, es por ahí. Vos sabés que está bien. Me gusta, confianza, positivismo. Muy bien, Patito. No te arrepentí. Bien. Salvo, bueno, la bondiola con el jamón. Esa porquería que hiciste. Tres palabras. Tres palabras. Tómatela entera, boludo. Por todos los cartones que me tomé de a cuartitos y de a mitad y me debería haber tomado entera. Tres palabras. No, 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 no. Que me perdí ese viaje. Sos re boludo. Sería, cambiá de, cambiá dealer, boludo, porque con un cuarto si está bien hecha la cosa, estás en la zona. A él no le alcanzó. No, un cuarto de pepa, de una pepa que está bien hecha, es un viaje hecho y derecho. No, pero me gusta que aparte se lo dice enojado. Dale, boludo. ¿Qué está quedando en un cuartito? Sí. Media decís vos, Pato. Bueno. Allá vos, que te quemás la neurona. A ver otra. ¿Qué hace, Tritri? Se saluda y nada más. Aprovecha para ver si se saluda. No, pero para mí se saluda, decís, o es, ¿qué estás haciendo? Tritri como, ¿qué hace, Gil? Uy, te parece. Para mí es eso, es, ¿qué hace? ¿Vas a hacer eso? O sea, vas a cometer ese error. Estaba en un pésimo momento los 18, decís. Para mí sí. Osvaldo Héctor Bago. A ver otra. Hola, los pelas. Hola. Hola, soy Fer de Rosario. Bueno, yo... Vení a hablar. Dada todos estos años de aprender tanto con ustedes, le diría estas tres palabras a mí, yo de 18. Farinela, gordo, forro. ¿Qué? Y yo creo que entendería todo. ¿Por nosotros? Un abrazo, pela. Ah, iba a decir algo. Si hay un personaje que no nombramos en 5 años de esperado fue Farinela. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor aprendió de nosotros a que hay que insultar a la gente. O sea, igual, lo que está diciendo es, no tiene contra, es así. Sí. Pero, ¿para qué vas a gastar eso? ¿De qué le sirve a alguien más joven eso? Porque para mí, a los 18, 19, cuando empezó... Pensás que es un copado, Farinela. Claro, conoció a Farinela y dice, oh, esto vamos a... Bueno, todos creíamos que era un genio al principio. Al final fue un gordo forro. Tu instinto siempre. Mirá, bueno, por ahí a los 18 ya tenía el instinto afinado. El tema es que sepas que ese es el instinto que nace del corazón, ¿no? Porque es un instinto medio diabólico. El instinto nunca lo mandó a ningún lado raro. Claro. A veces crees que es el instinto que vale y no. ¿Querés maish? Sí, por favor. Yo si me encontrara con el yo de 18, le diría, no es pecado. No es pecado. Porque a mí me llenaron la cabeza que todo era pecado y todo estaba mal y no hacías nada. Te portabas como un nene bueno. Y ahora me arrepiento de no haber hecho las cagadas que tendría que haber hecho. ¿Cómo te jodieron, eh? Porque la verdad que eso es joder cuando te meten en esa barrera. Es que Jesús, estás jodiendo con Jesús. No, no eres Jesús. No, te está mirando. No, te está mirando. Relaja, hay tiempo. Mirá a Rosana, eh. Rosana a los 18 estaba haciendo desastres. No, claro. Y tiene razón, siempre hay tiempo. ¿Y sí? Sí. ¿Cómo andan? Hola. De la Vines, Lindes, Ricardo de Nauquén. Ricardo. Acá, ¿qué le diría? Primero. Sí. Se los va a extrañar un montón, hermanos. Muchas gracias, amigo. Me encantaría verlos. Puedes escuchar más de los que los escucho, pero cada vez que los escucho, me llenan el alma. Gracias. Es mucho eso. Aguante el doña Rosa. ¿Y qué le hubiese dicho a mi... Yo de 18 años? Sí. No seas boludo. No. Tres palabras, así cortito. No seas boludo. Pero es muy general, ¿no? Te explica un montón de cosas. Y sí. Está bien, pero cuando vas a hacer algo... Pero eso te mete miedo para todo. Para todo, claro. Todo lo que vayas a hacer, te ofrecen un negocio, estás por firmar y... Ay, no, no ser boludo. ¿Qué es no ser boludo? ¿Firmar o no firmar? Claro. Ah. O sea, más data. Le cagaste la vida a tu yo de 18 años. Ya despariciaste una oportunidad de oro. Bueno, el último, ¿te parece? Sí. No prestes plata. Uf, gente tuvo quilombo. Claro. Fijate a quién le prestás. Fijate a quién le prestás. Sí. Claro. Porque ese es un tema. Pero hay grandes problemas familiares que vienen por ese lado a veces. Para mí, cuando prestás plata y no te la devuelven, es buenísimo. Porque es un refiltro. No, está bien. Pero si es tu tío, ponele... Bueno, ya ahora me di cuenta de que mi tío era una caca. Está bien, pero igual lo tenés que ver. ¿Por qué? Sí, sí, sí. O lo ves en las fiestas o lo ves porque se enfermó y lo tenés que ir a ver. Aparte, si no te devuelven la plata, por algo es, digamos, algún error cometiste, más allá de prestarla. No la pediste como se debe. Y si no te devuelven la plata... Las redas claras. O no lo pediste... Sí. O lo pediste y te dijeron que no. O sea, que las dos maneras es horrible. Sí, 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 sí. O no lo pediste a tiempo o no explicaste bien. Sí. ¿No? Pero bueno, nos pusimos muy serios porque esto amerita el tema de prestar plata. Obvio, obvio. Es un tema. Con la plata no. Con la plata no. Qué interesante. Chau. 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 Chau.